Del 2 al 5 de abril, compitió la excelencia en WorldSkills Américas Bogotá 2014. Este año, el país fue anfitrión y para estas competencias, el SENA hizo una gran inversión en tecnología de punta. Tuvimos una inversión de cerca de 10.000 millones de pesos en maquinaria y herramienta nueva para la entidad. En todas las habilidades tenemos que garantizar equipos y elementos que cumplan con los estándares internacionales y que garanticen transparencia en el proceso, justicia y equidad. Maquinaria en robótica móvil, torno y fresado CNC son solo algunas de las nuevas herramientas con las que cuenta la entidad luego de estas competencias continentales, las cuales serán distribuidas en los diferentes centros de formación del país. Son maquinaria que no existe en Colombia a este nivel y que nos va a permitir ofrecerle al sector productivo jóvenes y aprendices con mayor capacidad y habilidades para que trabajen en sus compañías. Este magno evento sitúa a 186 jóvenes talentos de 17 países para demostrar su talento en las habilidades técnicas y tecnológicas para el trabajo. En 31 habilidades, 5 más estuvieron en demostración.